Entre lo real y mis fantasías me robas el alma, mi pesta perdida No puedo negarte, eres ruta prohibida, estoy atrapado y no tengo salida Entre lo real y mis fantasías me robas el alma, naciendo perdida No puedo negarte, eres ruta prohibida Amor que ignoría, tú fuiste la mía y hoy que estás con otro me hace sufrir Estoy atrapado y no tengo salida, entre lo real y mis fantasías me robas el alma, mi pesta perdida No puedo negarte, eres ruta prohibida Estoy atrapado y no tengo salida, entre lo real y mis fantasías me robas el alma, mi pesta perdida No puedo negarte, eres ruta prohibida ¡Viva!